hola hola cómo están señores soy igual hoy les doy la bienvenida a un vídeo más una cortita aquí en tu canal mi canal nuestro canal de aliancismo bienvenidos a pelota de trapo en el vídeo de hoy vamos a hablar de la copa libertadores 2023 cuyo sorteo para nosotros para la parte importante del torneo de fase de grupo se dará todavía en el mes de marzo la conmemol ha hecho oficial el día de hoy un aumento en el pago de los premios para la copa libertadores lo cual hace más atractivo todavía la competencia para sus participantes como todos sabemos alianza lima se ganó el derecho de participar en la copa libertadores 2023 de esta temporada siendo campeón nacional el año pasado cuál es lo interesante como todos sabemos la fifa perdón la comebol actualizó lo que será el cuadro de premiaciones para este torneo tenemos por ejemplo fase 1 400 mil dólares fase 2 500 mil dólares fase 3 600 mil dólares hasta aquí todas fases previas para la fase de grupo son tres millones de dólares un millón por cada partido local para octavos de final un millón 250 mil dólares para los participantes claramente cuartos de final un millón 700 mil dólares la semifinal contará con un premio de 2 millones 300 mil dólares el subcampeón recibirá nada menos que 7 millones de dólares solamente por estar ahí y el campeón 18 millones de dólares donde está la novedad igual o bueno hay un aumento general del 21 por ciento respecto a la edición anterior la edición del año pasado del 2022 de 21 por ciento como ya les había dicho el total vendría a ser 207 millones 800 mil dólares ese sería el total de premios a repartir entre todos los participantes hay una novedad adicional que es un premio por partido ganado exclusivo en fase de grupos o esto es lo que hace más atractiva aún la copa libertad de la fase de grupo el sorteo papis resulta ser que para esta temporada 2023 la copa libertad repartirá 300 mil dólares por partido ganado quiere decir que alianza lima pondrá en juego cada vez que dispute un partido de la fase de grupos aproximadamente un millón de soles así que ya saben alianza lima tiene un equipo para soñar alianza lima ha traído jugadores del campeón colombiano del campeón chileno del campeón argentino así que tiene un plantel además lo hemos podido ver en la copa perdón en la presentación del antar de blanque azul un ante un gran rival como júnior de barranquilla que estará en la copa sudamericana nos hemos podido hacer una idea del potencial que tiene este plantel aún sin jugadores titulares como el caso de sanbrano el caso de sabac quienes todavía no pudieron participar en la tarde blanque azul entonces interesante bastante expectativa al menos de mi parte para lo que va a ser el sorteo de la fase de grupos de la libertadores que se viene ya en el mes de marzo falta todavía así que tenemos todavía un tiempo más interesante déjame saber en el cajón de comentarios qué es lo que opinas sobre esta subida cuántos millones podremos juntar en la fase de grupos de la copa libertadores cuántos partidos podremos ganar coméntame en el cajón de comentarios no te olvides de seguirme en mis redes sociales estoy como wallo y un abajo 1901 tanto en twitter como en instagram y en tiktok como wallo 1901 suscríbete al canal si te gusta la información de este tipo activa la campanita y nos vemos en los programas diarios de una de la tarde y ocho de la noche y los domingos a las nueve de la noche con todo lo mejor de la semana blanque azul arriba alianza a toda la gente grone para todo el comando está muy incondicional alianza lima y arrancó la bustoneta y se arriesgue le grata a quien la